Bienvenidos a Trámites Conectados, en este vídeo vamos a ver cómo descargar el certificado de titularidad del Banco Sabadell desde la aplicación. Metemos la intro y comenzamos. En primer lugar, accedemos a la aplicación del Banco Sabadell y pulsamos encima de nuestra cuenta. Ahora, debemos pulsar en gestiones situado en la parte inferior de la aplicación. Una vez dentro del apartado de Certificados, seleccionamos Solicitar Certificado, el cual nos abrirá un pequeño menú donde debemos ir seleccionando las distintas opciones. El primer paso es seleccionar el tipo de certificado. A continuación, seleccionamos el idioma y la fecha. Comprobamos que todo sea correcto y pulsamos en Continuar. Solamente quedará firmar la solicitud y se nos generará el certificado. Para ver el certificado, pulsamos en el botón azul de ver certificados y listo. Recordad que descargar el certificado no tiene costo alguno como en otros bancos. Y esto ha sido todo, si te ha servido el vídeo, recuerda darle al me gusta y suscribirte al canal para más información de tu interés. Recuerda que disponemos de una web tramitesconectados.com donde ampliamos información sobre los vídeos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!